Se perdieron todo el show, esta es la segunda vez que estamos grabando este video Pero bueno, en resumen, llegamos a un nuevo lugar Tenemos unos drinks aquí nuevamente, salud Otro brindis Otro brindis, ¿por qué? YOLO Vitamina C para el cuerpo Así que bueno, pues ya vieron, estamos con José H.TV Que muchos dicen que ya chole, que somos pareja Que somos novios, hazme un favor Somos papas casadas, por favor Casi casadas Casi casadas, sí Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas nuevamente De Instagram Vamos a empezar con Instagram Mientras hablas las preguntas Va a servir en dos partes Primera parte en tu canal, segunda parte en mi canal Entonces si estás viendo este video Asegúrate de checar el link en la descripción Para que vayas y cheques la segunda parte Con la tarjetita, que va a estar apareciendo por acá Así es Así que bueno, vamos a empezar otra vez Eric Reyes nos pregunta Redmi Note 7 o Galaxy M30 Como dije en el video pasado que no se grabó Gracias No, yo creo que el Galaxy M30 es un equipo que fue lanzado Con el propósito de ser un Un gama media El mejor gama media de la línea de Samsung Hay que tomar en cuenta que Samsung tiene Está un poco acá O sea Xiaomi podrá vender los teléfonos que tú quieras Pero Xiaomi no llega a ser aún lo que es Samsung ahora No En cuanto a tamaño y mercadotecnia Simplemente no Entonces Xiaomi te va a estar dando más por menos Sí Entonces yo creo que el Redmi Note 7 te va a estar dando mucho más por menos Por un poco menos Unos 200, 300 pesos menos Casi nada Pero la diferencia es muy grande Y en cuanto a cámara y rendimiento Yo estoy seguro que el Redmi Note 7 te va a estar dando un mejor resultado Estaría muy interesante ver una comparativa de estas cámaras Yo tengo el Mi Redmi Note 7 llega pronto Nos juntamos y tenemos el Versus Yo tengo ya el M30 Así que Perfecto Ya tenemos video planeado Sí Ahora ¿Qué más? Bueno, la pregunta extensiva era Huawei Este fue de López G26 P30 S10e O iPhone XR Uy, qué buena música Muy buena Ahí les va El iPhone XR lo descarta automáticamente por el precio Es más que nada El Samsung contra el Huawei Sí Ahí les doy el pedo El Samsung S10e Es el Fue diseñado como el más chafa De la línea más alta de Samsung El más chafa Y el Huawei P30 fue diseñado como el talón de Aquiles El mero mero Que no es el Pro Pero te está llevando a la experiencia completa De hecho tú lo tienes por aquí, ¿no? Ahí está Próximamente en mi canal Lo primero a comprar muy pronto Está increíble Creo que En cuanto a Especificaciones y valor por tu dinero Huawei te está dando más Que Samsung ¿Por qué? Por dos simples razones Las cámaras Del P30 Son Muy, muy buenas Y el Zoom No es 50X como el Pro Pero es 30X Así que Pequeno detalle Y número dos Está bastante bien el 30X de todas maneras Súper, súper Realmente ¿Cuándo va a utilizar 50X? Nunca A menos si es un creep Y ya O sea Andes de morboso Sí, no lo seas Por favor Pero bueno Como decía La gran ventaja que tiene Huawei contra Samsung Es la inteligencia artificial Y el uso de la batería Samsung nunca ha tenido una muy buena autonomía En mi caso Y creo que también en el tuyo Ya hemos tenido experiencias medias No touch Una basura de batería Entonces Pero todas las más excelentes Yo me iré por el P30 Creo que estás de acuerdo conmigo Sin duda alguna Ve por él Ya Y aprovecha la promoción de Amazon Te llevas un Y9 2019 gratis Antonio nos pregunta Como equipo secundario Te quedas con el Samsung Galaxy S7 Edge O un Moto Z2 Play Z2 Play Yo siento que desde el El Samsung Galaxy S8 para arriba O sea el S9 y el S10 La capa de resolución de Samsung Ha estado manejada bastante bien Pero lo que hace el S7, S6 Y hasta el S5 Te atrababa el teléfono Te lo alentaba Te lo añejaba Y por supuesto Te fregaba la batería Y el Z2 Play Es una Es casi puro Yo siempre he dicho que La capa de resolución de Motorola es Es el gay que no ha salido del closet Créanme Estoy muy a favor de ellos Cada quien su pedo Sí Pero la capa de Motorola es O sea Quieres ser Android puro Pero no lo es Quieres ser Android puro O sea O sea Que chingados tienes ¿Tienes un Motorola ahorita? No Lo dejamos allá Ya tenemos un Nokia Un Samsung Un Cubo Un iPhone Y un Huawei No hay Motorola Este ¿Qué? O sea que lo agitas Lámpara Cámara Lockscreen Unos cuantos gestos de Botonera y ya Sí Güey Eres Android puro Pero nada más Por huevos no lo eres Y sería mucho más fácil todo Si serías Android puro Sí Como el Motorola One Claro, claro Como el Motorola One O sea Android Android One Sin ninguna capa de personalización Actualizaciones De volada Así que En este aspecto Si tienes razón Yo me quedo con el Moto Z2 Play Una mejor experiencia De usuario Desgraciadamente Diseño también creo yo Diseño Y tal vez pierdes en Protección contra el agua Porque el S7 de hecho Es sumergible Pero ganas en personalización Ganas en actualizaciones Ganas en una mejor experiencia De usuario A largo plazo Batería Y batería Y cámaras Yo creo que es muy debatible Yo creo que No, a Samsung Si le ganan En cámaras Hay que aceptarlo Samsung tiene unas cámaras Bastante interesantes Claro, la cámara frontal Se la coge bien rico Y la cámara trasera Abrió una batalla Pero el S7 Estaría ganando Sin duda alguna Y más de noche El S7 de noche Increíble Pero bueno Si lo quieres de secundario Como tú dices Realmente la cámara Yo creo que Te importa muy poquito Así que Motorola Vete por Motorola Siguiente pregunta Y esta pues es más personal ¿Por qué tú no vas a los eventos? Nos pregunta Ir Irual Creo que es tu nombre Irual ¿Por qué Josech No va a los eventos como yo? Ahí les bajo Yo creo que soy de los youtubers Más grandes En cuanto a números Considerando que Hay una diferencia muy grande Pero soy de los más jóvenes ¿De edad? De edad Voy en el segundo semestre Universidad Estoy aquí estudiando en Querétaro Y como yo O sea yo soy originario de Tampico Ustedes saben que soy de Tampico Mis faltas las utilizo Para irme A visitar a mi novia A mi familia A mis perritos O sea ¿Sabes? Mamá, papá Todo eso Amigos Entonces guardo las faltas Y también Yo no sé que tienen las marcas Que o sea Los eventos No los hacen un viernes O un sábado Los hacen un miércoles O un jueves O martes O martes Y eso me da la madre Porque me friega todo el horario No es tanto el dinero Es más que nada el tiempo Y las faltas Porque de Querétaro Ahora mismo Que son unos 500 pesos de camión 500 de regreso Aprox Y otros 500 de comida Y pues ahí está un evento Un evento al mes Está bien Perdón Tengo naranja en mis dientes No te preocupes Yo creo que Estoy haciendo un mayor esfuerzo Para estar dentro de los eventos Y agradezco a las marcas Que me apoyan A pesar de no poder ir a los eventos Muchas marcas saben Que soy estudiante Que de plano O sea No es como que saco el carro O aviso a la oficina Que no voy a trabajar Y ya O sea Tengo que estar estudiando Para eso vine a Querétaro Bueno Esta es tu respuesta Y es muy respetable Yo lo he visto Estaba chambeando Estaba trabajando Estaba estudiando Así que Aunque no lo vean Detrás de cámaras Está Full Vuelto Vuelto madres Vuelto loco Claro que sí Otra pregunta más directa Para ti Porque yo honestamente No he tenido El privilegio De trabajar con Nokia Pero ¿Valen la pena Los nuevos Nokia? Yo creo que sí Sin pedo alguno Déjame decirte algo El hecho de que Nokia Te esté dando la opción De tener un equipo Con buenos materiales De construcción Cámara muy muy decente Y un rendimiento pasable Android One Con Android One Y como te dije Cámaras Este Perdón Materiales de construcción Bastante buenos Que es lo que viene siendo Vidrio y metal Está excelente Yo creo que se va a recuperar Pero está muy Muy difícil ahorita Por el precio Como son nuevos Quieren estar como que viendo Están tanteando el precio Están tanteando el terreno Sí Pero quiero creer que Dentro de poco Se van a recuperar Porque lo están haciendo Bastante bien En mi opinión Bueno aquí un pequeño comercial Queremos agradecer aquí A Tierra Cielo Que nos dio la facilidad De grabar aquí Este Tenemos la música Con copyright Pero bueno No importa La vista El lugar Las bebidas El ambiente Muy bien Aquí en la Peña de Bernal Así que si tienen oportunidad Vengan aquí A echarse un drink Una botanita Muy muy recomendado Ahora nos vamos A Bueno aquí José H.T.B. Nos dice que Es él Soy yo Soy yo Y sí es él Soy yo Aquí está Ahora Otra Otra pregunta De Quiquetitote 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 ¿Vale la pena Cambiar mi moto Z2 Force Por un Note 8? Chao Ya Ahí está tu respuesta No No, no, no Ahí está En C2 Force Creo que es un excelente Equipo Para rendimiento Y Y resistencia En el Note 8 Te vas a traer La mejor cámara frontal La mejor cámara trasera Una pantalla más grande Una calidad de pantalla Mucho más alta Pero una batería De la chingada La facilidad De la S Pen Y por supuesto Una capa de preferición Completamente De Samsung Está bastante bien Y que está fluida Yo creo que El C2 Force Está dando más resistencia Más batería A un precio Más accesible Con la posibilidad De los motos Así de fácil Creo que El Note 8 Fue De Samsung El equipo Como de emergencia Porque venían saliendo De la tragedia Del Note 7 Que explotaban Entonces se quisieron ver Muy conservadores Con la batería Y eso se tradujo En mi uso A 4 horas de pantalla 4 horas En un gama alta 4 Pinches horas ¿A ti cuántas horas te dio? A mí me da 2 horas 2 horas Porque yo tengo Muchas cuentas sincronizadas Y obviamente Pues gasto mucho tiempo Compostando Este Pues que el Bluetooth Que el NFC Notificaciones Notificaciones Todo este tipo de cosas Se consume mucho Entonces 4 horas 2 horas Para un gama alta Para un equipo De más de Cuando salió Casi 20 mil pesos Y ahorita Y ahorita lo consigues En 8 Increíble Cómo se devaluó No, no, no Así que Z2 Force Me lo voy a fondear Dale, dale Salud Pausa Última pregunta Y con esta Cerramos esta parte del video Para que ya te vayas A la siguiente parte Pero esta es una pregunta Muy interesante Ok ¿Cómo sería tu Motorola 8 G8 Ideal Esta es de Jesús Briceño La pregunta Ocupo 3 cámaras Ocupo Size de RAM Ocupo 4000 mil amperios Y cero Absolutamente cero plástico Y estoy dispuesto a pagar 7 mil pesos O un poco más Por el equipo Si, yo creo que Concuerdo contigo Tres cámaras Gran angular Del X4 Cámara normal De G7 Plus G7 1.8 1.7 De apertura Y el sensor De profundidad Cámara frontal Yo creo que unos 16 megapíxeles Bastante interesante Obviamente Las cámaras traseras Todas estabilizadas Las dos principales Estabilizadas Estaría increíble Que pantalla 6.4 pulgadas Está bien 6.1 6.2 6.4 Ese rango Ajá Y no estamos pidiendo Desbloqueo Mediante la Pantalla Pantalla O carga inalámbrica O ni NFC Sabes No, tal vez que Cambiaron un poco El diseño La parte trasera Estaba ya muy choteada Sí, ya se empieza A envejecer Está bien que con esta Generación sacaron Nuevos colores Reavivaron El diseño Pero Ya, ya, ya Chole Y por supuesto Todo pantalla Nada de logos De Motorola En la parte de abajo Sí Y el notch El teardrop Está perfecto A mí no me molesta Yo insisto Que el teardrop Del G7 Plus G7 Está más largo Lo que debería Un poquito más corto Pero si queremos Una cámara De 16 megapíxeles Creo que sí Se justifica Se justifica Si me cabe en la cámara Y me la ponen más potente Se justifica Un sueño mío Para el G8 Plus Estaría que fuera La cámara frontal También estabilizada Y con una apertura 2.0 O 1.9 Estaría increíble Son ya Pidiendo más Pero bueno Se vale soñar Se vale soñar Se vale soñar Carga inalámbrica Por favor Carga inalámbrica Y protección contra el agua Protección O sea Sumergible O resistencia No Sumergible Y P68 Estamos pidiendo un chingo Pero Motorola Ponte las pilas Sí Con el G7 Punto que no Para el G8 Pero para el G8 Plus Nos das todo esto No mames Te hago Te hago una estatua cabrón Tienes un ganador En tus manos Sí o sí Definitivamente Sí Entonces Y por el G8 Plus Pagaría así unos 8.500 8.300 Pero que no pase Ajá Sí que no pase De 8.500 Sí Está ahí ¿Quién es un nuevo rey De la gama? Un puta Súper Súper rey Definitivamente Así bueno Pues este es el fin De la primera parte Ya váyanse a la segunda parte En su canal Link en la descripción O por acá Para que lo vayan a ver Tarjetita Y pues sí Ahorita nos vemos En un ratito Bye Noticias No 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 Gracias por ver el video.